Por tu amor he soportado Que cuando se te antoja rompes y vuelves conmigo Cada vez es más frecuente que me duerma mal herido Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable Con un mes evita siempre que yo intente reclamarte Por tu llamada es la gloria al jurar mi amor eterno Pero al otro se te olvidará y me mandas al infierno Quisiera tener poderes y memorias de teflón Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trajo Que tengo voz de botones Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones Desafortunadamente Imposible es que no duela Despertar de un punto raro Y llorar al darme cuenta Te amo a un maniquí que tienes Sentimientos de cartón Es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te apunta un corazón Yo soy party Charly Tee Charly Tee Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un muñeco de trajo Ser un muñeco de trajo Es que no se me peguen los recuerdos de este amor Para no ver tu sonrisa y no sentir emociones Desafortunadamente Imposible es que no duela Despertar con cuantos grados y llorar al darme cuenta Te amo a un maniquí que tienes Sentimientos de cartón Es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error No te puso un corazón Tienes corazón de piedra Sentimientos de cartón Pagada traicionera Jugaste con mi amor Pero jugaste con mi amor Y me causaste un gran dolor Maestro Noel ¡Qué mala mujer! ¡Eh! Pagada traicionera Jugaste con mi amor Eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra Pagada traicionera Jugaste con mi amor Tú no quieres sentimientos No quieres perdón de Dios No, no Mira que vengo Sí Sí ¡Suscríbete al canal!